El guaraseo está causando sensación, está causando noticia, han tenido un arranque para muchos inesperado. ¿Estaba en los planes de ustedes este debut en Serie A del fútbol ecuatoriano? Siempre se empieza con sueños, con metas y con ilusiones, ¿no? Creo que la idea era desde el comienzo no solo participar en el campeonato, sino realmente dar competencia y creo que se ha venido demostrando y esperemos seguir así. ¿Ese triunfo en el Monumental? No, creo que inolvidable. Creo que ese día realmente el equipo jugó súper bien y realmente demostró un buen fútbol y se obtuvo la victoria que creo que no se esperaba mucha gente, ni a lo mejor hasta nosotros mismos. ¿Cómo ha pegado esta algarabía en guaraseo? Realmente chiste, a veces lastimosamente hay que decir con pena, a pesar de que la gente esté ilusionada, emocionada, pero creo que nos falta el apoyo de la hinchada, sobre todo en los estadios de reto del partido. El estadio no reúne las condiciones, entonces no se puede jugar de local y hemos visto más factible jugar en Azogues por el momento, con la esperanza de que algún día las autoridades hagan el estadio y se pueda jugar de local ahí. ¿Pero qué dice la gente? ¿Qué murmulla la gente en la calle? Donde uno va y donde está siempre se escucha los comentarios que igual se está jugando bien, que ganamos, que ahora el siguiente partido ojalá ganemos y así, sí, está bien ilusionada la gente, inclusive, como le decía antes, esperando que a lo mejor tengamos un torneo internacional y realmente creo que fuera lo mejor que nos puede pasar este año, debutando y con un torneo internacional. El guaraseo empieza como a guaraseños de corazón. ¿En qué año empieza esta historia de este equipo? En el 2000, como un grupo de ciudadanos de ahí sacan el equipo llamado propiamente Gualaseños de corazón y como a los 2 o 3 años se cambia de nombre y se pone el Gualaseo Sporting. Creo que así mismo como se empezó en la Serie A, también se empezó en el ascenso y paso a paso se ha ido dando para poder obtener los lugares donde tenemos ahorita el equipo. ¿Cuántos años estuvieron en la B? Estábamos desde el 2014 en la Serie B. Seis años en la B, es decir, 14 años estuvieron en segunda categoría. Exactamente, 14 en la segunda, 7 en la Serie B y se obtuvo ya el ascenso este año prácticamente. Usted ha dado ese salto de la Serie B a la Serie A. ¿Qué diferencias hay entre manejar un equipo para la Serie B y uno para la Serie A? Es un poquito complicado, pero como le digo, o sea, realmente todas las etapas, lo mismo de lo que es, por ejemplo, el ascenso, la Serie B y ahora la Serie A, se va uno mismo ya acoplando y viendo a lo mejor algún fallo que se tiene, con el pasar de los años se va ya mejorando y entonces se obtiene mejores resultados ya paso a paso y poco a poco. ¿En el primer plantel están con jugadores de Gualaseo? Sí, tenemos justo el caso ahorita de muchacha que vino acá a jugar también, de Andrés Ulloa, que es oriundo de la ciudad.